Continuar, como le señalaba al ministro consejero, el señor Matiluz, al cónsul San Remy, que nosotros íbamos a continuar, porque nosotros lo que estamos es llevando el mandato de la ley, que es ordenar nuestro territorio, nuestra ciudad, donde el aseo debe estar por encima de todo y donde también lo que nos dice la ley 675 y 6232 de planeamiento urbano, conjuntamente con la ley municipal que nos atribuye cuidar la ciudad. Así lo manifestó el alcalde de este municipio, Alex Díaz, al ser cuestionado sobre los desalojos de nacionales haitianos en urbanizaciones y distintas zonas de la ciudad, y tras la visita del cónsul haitiano en el municipio. Limpiar nuestros suelos, que somos los dueños, la ciudad es la que permite y la que da permiso del uso de suelo. Por eso, cualquier persona tiene en este momento un solar, pero el solar es de la ciudad, ellos tienen la posesión, nosotros podemos intervenirla y somos los que aprobamos de manera urbanística cualquier acción que se vaya a ejecutar. Por lo que se están afectando sectores que están bien elevados en su condición de residenciales, bien urbanizados, y allí han ido, como ustedes saben, Caperuza 1, 2, Caperuza, bueno, La Fortuna, Silencio, La Ceja, han estado invadiendo esos solares, construyendo casuchas, que en diálogo con ellos, porque por eso les decía que íbamos a continuar dentro del orden programático, porque dialogamos con los haitianos y antes de nosotros llegar ellos están desalojando. Una muestra de esto es que lo llevé a la Toribio Camilo y allí había unas 10 familias en un solar con unas 10 casuchas y allí ya ellos acababan de desalojar. Incluso puedo llevarles a ustedes, que todavía no lo hemos limpiado, pero ya los haitianos nos dijeron, no, ya ustedes pueden venir aquí y ustedes pueden limpiar, porque les permito que se lleven el SIN, para que lo vendan o se lo lleven para Haití, recojan algún dinerito y todo lo que ellos utilicen, y luego entonces nosotros limpiamos. Ese es el propósito. Agregó que continuará organizando la ciudad e imponiendo orden. La ciudadanía debe colaborar en ello. NTN, Giovanni Paulino.